Bueno, y hay ciertas velocidades de riesgo que suelen empezar a partir de un 30º de segundo, en las cuales, digo suelen porque ya os digo que importa mucho el tamaño del sujeto. Si estoy haciendo una mosca a tamaño real, incluso a un 125º de segundo mi foto va a salir trepidada con mucha garantía de que va a ser así. Porque tengo dentro de la cámara un espejo con un muelle tenso que permite que dispare a un 4000º de segundo, a un 8000º de segundo, muchas cámaras, y eso lo hace un muelle que tira del espejo para arriba para que se haga la foto con el mínimo retardo posible. Ese muelle es el responsable de que cuando el espejo sube, golpea la parte alta donde está el pentaprisma, y ahí, a pesar de que hay un acolchadito, de que hay una esponjita que se va gastando con el uso y con los golpes, y al año ya está deteriorado, pues ese golpe es el que me puede trepidar la foto. Entonces, debo saber muy bien en qué función personalizada tengo ese levantamiento del espejo para que sea ágil buscarlo, o bien crearme un acceso directo, pues con el botón Set, o con un botón personalizar la cámara de forma que sea muy rápido encontrar esto. Sobre todo para aquellos que hacéis macro, paisaje, retrato, algo que tiene mucha proximidad a veces con el sujeto, o mucha ampliación del sujeto, y a veces la limitación de no usar trípode. Así que es mejor ser prudente y acostumbrarse a que cuando pongo mi cámara en el trípode, aunque esté en una velocidad que me parece segura, como no es contraproducente, pues levantaré el espejo y utilizaré un cable disparador. Al principio los cables disparadores, que no eran de la marca de la cámara, pues venían con ciertas posibilidades que lo hacían muy atractivo, como el intervalómetro, podías, digamos que configurar un poco el cable disparador, y hacía que muchas personas pues lo compraran, entre que es más barato y que tiene más posibilidades. El inconveniente que tenían en aquel entonces era que cuando se te acababa la pila, ya ni siquiera podías hacer disparo normal, ya no podías hacer una larga exposición de noche, ya no podías utilizarlo. Esto era un hándicap porque, claro, la primera vez te pasaba. Anda, que esto lleva una pila dentro, sí, una pila hay que llevar repuesto. Con un cable normal no hay que llevar repuesto. Pero ahora ya los han hecho muy bien, y ahora cuando se te acaba la pila, puedes seguir trabajando con él. O sea que, bien, es una buena posibilidad de utilizarlos. Veis aquí, a pesar de usar un angular, un 17-40 milímetros, estamos trabajando a medio metro de un sujeto que hemos encontrado, que es una barracuda, es un pez, un pez depredador. Bueno, pues a esta distancia tenemos mucho riesgo de que la foto salga movida. Especialmente en un día, como veis, ya nublado o que se ha ido el sol, esta foto estará hecha aproximadamente a un quinceavo de segundo, un octavo de segundo. Aquí es donde trípode, bien metido, las patas bien clavadas en los guijarros. Cable disparador y levantamiento de espejo es lo que hace que la foto salga perfectamente. Este es un detalle de la cámara sin objetivo, con y sin el espejo levantado. A la izquierda veis el espejo acachado, es decir, ahí estamos teniendo visión por el ocular de la cámara. Este espejo reenvía la imagen que forma el objetivo, la reenvía al pentaprisma y la veo por el ocular de la cámara ya corregida y vuelta del derecho. En cuanto aplico el levantamiento del espejo, el sensor ya queda expuesto y preparado para que el obturador se abra y empiece la captación de la imagen. Este es un cable disparador adaptado, yo los adapto, los abro. Bueno, yo no porque soy un inútil, pero tengo un amigo que es muy vanitas y me hace todo esto. Me abre el cable disparador y me adapta a una salida RCA, una salida, digamos, universal. De forma que la barrera infrarroja, los cables disparadores a distancia de 50 metros o las radios que las hacemos con los mandos de teledirigir coches, pues me funcionen con el cable disparador. Yo llevo un repuesto siempre de trípode en el vehículo, a veces dos, porque yo sin trípode no sé trabajar. Mi tipo de fotografía, sobre todo con el SOS, que son largas exposiciones, requieren impepinablemente el uso de un trípode. El trípode me ha sacado de muchos apuros, no solo a mí, sino a muchas personas que han venido a los cursos y han descubierto en el curso que el trípode se ha roto. El primer día en un arroyo se ha partido una pata del trípode. Luego os diré en qué tipo de trípodes pasa estas cosas, pero vamos, lo vais a descubrir vosotros mismos también con el uso. Extremarías precauciones cuando haya baja intensidad lumínica, cuando tenga poca luz, condiciones de poca luz, cuando esté en un vehículo que se mueve, ya sea una embarcación, una avioneta, un coche, cuando maneje teleobjetivos pesados, a partir de un 70-200 milímetros, a partir de un 70 milímetros, tengo muchas posibilidades de que la foto no esté perfecta. En la pantalla me va a parecer que sí, pero cuando yo voy a casa amplíe la foto a píxeles reales, que es como se ven ver las imágenes. O si estoy disparando con película, en cuanto coja la lupa cuenta hilos, me voy a dar cuenta que la definición no es perfecta. Estoy desaprovechando todas las capacidades del objetivo y mi foto, pues cuando la envíe a un público exigente, a una agencia, a una exposición, o tenga que hacer una ampliación en gran formato, se va a evidenciar mis carencias técnicas. Y eso hay que prevenirlo. Y con grandes aumentos. Cuando estoy haciendo detalles, macrofotografía, ahí es cuando hay que extremar estas precauciones. Así que ahí es cuando trípode, cable disparador y espejo. Aquí vemos el trípode montado para una larga exposición. Es un trípode concebido para paisaje. Si os fijáis, los mandos están oxidados del uso. La columna está recortada. En la foto de la izquierda, ¿veis que la columna acaba ahí muy bruscamente? Es porque está recortada. Está recortada para hacer macrofotografía. Estas columnas son muy baratas. Yo las compro de segunda mano y unas las recorto a ras de trípode y otras las dejo largas para paisaje. Y al lado hay un montaje para fotografiar plantas con un difusor en el flash, separado de la cámara. Y ya veis que incluso la cámara montada sobre el objetivo que tiene su propio aro de trípode, nos deja ver que la cámara también tiene una zapata rápida colocada. Todos los objetivos que tengan collar y todas las cámaras que tengamos deberíamos tenerlas con la zapata rápida preparada. De forma que cuando veamos algo que necesita trípode no haya que cambiar la zapata, sino que simplemente se pone muy rápido y se hace la foto. Entonces el precio de las zapatas lo permite y los sistemas de anclaje de los trípodes se maximizan con estas precauciones. Así que lo que estamos viendo aquí son trípodes de tres ejes, con tres mandos que permiten aislar el movimiento vertical, horizontal y diagonal. Estos son los más indicados para fotografía de paisaje. Estos son los que yo recomiendo para el paisajista. La rótula de bola nos liberaría dos a la vez. El horizontal no, porque lo puedo tener aparte con un mando, pero en cuanto toco la bola la cámara ya me está perdiendo todas las otras dos posibilidades. Es menos fino, yo creo, para fotografiar paisaje. Así que nos vamos a una tienda a comprar un trípode. En la tienda todos nos parecen magníficos, robustos, pesados. Uy, esto es lo que pesa. Pero cuando me voy a una quedada digo madre mía, si me he comprado un juguete. Si aquí todo el mundo viene con unos trípodes tremendos. Me empiezo a buscar en internet marcas y modelos y me vuelvo loco. Hay millones de trípodes donde elegir. Esto no ayuda al fotógrafo. Acabas pensando, y no pueden sacar uno bueno que sirva para todo y no tantas marcas y tantos modelos. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de las marcas que tengo en el mercado. En la alta gama tendría Gizzo. Gizzo son trípodes que con su cabezal ya nos están costando 800 a 1000 euros que lo hace prohibitivo para un usuario como yo. Cutre, que busca maximizar la robustez, el precio y las prestaciones. Gizzo solo tiene un problema que no todo el mundo lo ha constatado pero muchos usuarios sí lo han constatado que son los adhesivos que pegan las patas a la columna central, a la parte central del trípode. Según Gizzo, en un mail que yo he leído de uno de mis amigos que le dejó tirado el trípode porque estábamos haciendo fotos y cuando él sacó el trípode se quedó la pata clavada pues mandó un mail a Gizzo y le dijeron que, claro, ¿cómo se le ocurre mojar el trípode? Vamos a ver. Bueno, me gasto a 1000 euros en un trípode de montaña de fila de carbono para hacer barbaridades y me dice usted que no lo puede mojar. No, hombre, no lo moje porque se estropea de adhesivo. ¿Y qué hago? Lo meto en la vitrina. ¿Y con qué hago fotos? Bueno, mi trípode está en la siguiente gama. Altas prestaciones y precios contenidos, más o menos. Son los Manfrotto. Manfrotto me ofrece bien las prestaciones que yo necesito. Después habría una gama media que también es funcional pero no sé si vale la pena por la diferencia de precio. Es decir, cuando miro el precio de los trípodes que yo necesito y de una gama media a mí no me vale la pena hacer experimentos pues con estas marcas. Pero a lo mejor ya lo tenéis y os puede dar buen resultado. Recordad que no solo es el trípode, va a ser después la rótula la que también marque las diferencias. Entonces el trípode es una base que simplemente tiene que ser estable y soportar el peso. Ahí tenéis Benro, Slick, Giotos, Tokura que están bastante bien hechos y si encontráis una buena oferta pues puede valer la pena. ¿Por qué no? Lo que sí que os digo es que lo que yo utilizo me dura 18 años de uso intensivo. De meterlo en el mar, de que me caigan piedras, de que me caigo con el trípode, de que se aboya una pata, de que le se... Estos me están durando 18 años, se oxidan, se putrefactan los tornillos, se corroen. El aspecto es horroroso. Si te vas a hacer de repente un encargo, que voy a deciros yo, pues un encargo de social y llegas con tu trípode, te miran como diciendo ¿este dónde has sacado? Este busca los trípodes en los basureros. Pero bueno, son trípodes que se encuentran de segunda mano aún, se encuentran en Nebai, están costando 70, 60, 80 euros, cuando los trípodes nos van a costar 220, 230 euros. Son más robustos, son más fiables. A veces no sabemos en qué, pero yo sí lo sé. Las partes móviles, las pestañas de las patas no se parten, están hechas de una aleación. Son esas pequeñas cositas las que hacen que el trípode dure más. Entonces, a ti te lo vas a poner al lado del mío y vas a decir no, si son iguales. Hay pequeñas cositas que uno con el uso descubre que se acaban partiendo, que se acaban rompiendo o lo ves en otros colegas y amigos que vienen a fotografiar a tu lado y ves que le está dando problemas el trípode. Y por supuesto, la gama baja que es la que se empeñan en vendernos en todas las tiendas, es aquella, bueno, con estos trípodes no podemos hacer nada serio. En cuanto le pones un 180 macro encima, aquello ya tiene holguras, no da la talla. Acabaremos utilizándolos como trípodes de flash, por ejemplo, o para otras cosas, pero no para hacer una fotografía con un tero objetivo encima, desde luego. Bueno, casi todos estos trípodes son míos, hay dos que no, que son prestados. Empezamos por la izquierda, es un trípode moderno, de estos que con la columna hexagonal que le puedes dar la vuelta y ponerlo así casi a ras de suelo y lo puedes poner en horizontal. No es nada estable en esta posición. De hecho, con un 180 macro, mi cámara y un 1.4x, poniendo la cabeza a mitad, el trípode se cae. No me gusta, a mí este sistema no me gusta, pero bueno, ya os digo, esta es la parte subjetiva de la presentación, donde yo digo lo que utilizo por si os sirve de referencia y cada uno que piense, pues oye, yo como no lo uso el trípode así, sigo con mi slick perfectamente o con lo que tenga. Al lado justo está Little Head, le llamo yo, cabeza pequeña, es un trípode de acero que está concebido para vídeo y es el que meto dentro del mar cuando tengo que hacer exposiciones muy largas a ras de agua. Es un trípode muy sólido que no se oxida, que bueno, pues eso, me da estas prestaciones, pesa aproximadamente cinco veces más que un Manfrotto 0,55 para que os hagáis una idea, es muy muy pesado. Lo llevo con rótula de bola pues porque se la puse y no se la ha quitado, pero no es lo que a mí me gusta. Pero bueno, es un trípode muy funcional, que saca de muchos apuros, que en días de viento te lo puedes llevar y ponerle un 400 milímetros, un 500 milímetros encima y que si tuviera que comprarlo lo compraría de segunda mano como ya hice. Es decir, es un trípode que, bueno, nuevo no te lo vas a comprar porque es para darle mucha batalla y de segunda mano los trípodes funcionan igual de bien. Esta es la rótula de bola que os decía que a mí no me son prácticas porque cuando las liberas pierdes, no sé, ganas como demasiadas posibilidades de cambio, ¿no? Pero si alguien tiene ya una rótula de bola y se la ha comprado, bueno, pues mientras la cambia no la cambia o que hago yo, mi recomendación es que se compre una zapata en L. Hay unas zapatas en L que se las pones a la cámara y te permite cambiar a vertical simplemente moviendo la cámara. Son para cámara, no para objetivo, porque el objetivo los teles llevan su collar, que lo giras, pero con angulares es la cámara la que sujetas a la zapata, al trípode. Ahí sí que la zapata en L, primero que no te cambia tanto el punto de vista de la cámara como inclinar el trípode que sabéis que la cámara baja y te está cambiando y tienes que subir la columna y rectificar, te da un punto de vista muy parecido al que tenías en horizontal y por otra parte la estabilidad es máxima. Ya no estás jugando a doblar la bola a un lateral que tiene menos estabilidad, incluso el objetivo se puede mover si la zapata no está bien apretada. La cámara está sobre su eje de gravedad y es muchísimo más estable. Una pequeña zapata en L aquí marca la diferencia. Al lado, este sí que es mío, el 055C, Chrome, con una rótula para teleobjetivos de Manfrotto que es como una W. Ahí es donde con una zapata muy larga alineas el peso del teleobjetivo hasta que se anula y es muy práctico para fotografiar aves o lo que sea. Son teleobjetivos que pesan 5, 6, 7 kilos más la cámara. Es muy fácil meterse en 10 kilos con un objetivo duplicador y cámara. Entonces hace falta un tipo de rótula muy específica que se llaman de Balanzin o Gimbal. Esta de Manfrotto no es nada cara. Esta yo la compré de segunda mano por 60 euros en Alemania pero aquí en España están en 80, 60, 50, 70 según como esté la rótula. Ya os digo que con la rótula no se puede rayar una lente, no es algo muy delicado. Mientras la fricción sea buena y gire bien y si no la grasa acaba ayudando a hacerlo. Y el último que veis es estos modelos que se invierten también pero con una rótula de bola. Como os digo yo el peso, claro, para mí no es un factor. Nunca he considerado que un trípode que pese menos es mi opción. No, los trípodes tienen que pesar y hay que cargar con ellos. Y como mi opción no es ir a recorrer distancias en tanto tiempo es ir a hacer tantas fotografías como pueda y si me tengo que parar en primer metro y pasar la mañana es buena señal, es que hay algo que fotografiar, pues llevo un trípode que pesa. Eso sí, aquellos que, bueno, que hacéis travesía, pues hay ciertos trípodes que pesan menos, que están hechos con basalto, con carbono, luego los veremos. Pero me parece más interesante incluso los monópodes como el monotrek que es un híbrido entre bastón de caminar y trípode. Incluso permiten algunos trípodes de algunos monópodes ser engarzados. Es decir, si vamos con varios compañeros con tres bastones podemos hacer un trípode. Nunca tendremos prestaciones como un trípode de verdad. Creo que es más lógico llevar un solo trípode y repartirse el peso entre varios. Esto es un trípode roto. Esto es un 0,90 de Manfroto que es la gama por debajo de 0,55. He visto ya tres, cuatro rotos. Unos en ríos, en las urdes, haciendo fotografías de río, de arroyos, encajar un poquito la pata entre las piedras y ¡pap! romperse la pata el primer día de curso. Menos mal que hayan llevado un trípode repuesto. Otros en la arena de la playa cuando intentas clavarlos un poquito para que el trípode no veas que se mueve. ¡Pap! Se parte la pata. Es decir, no son robustos. Las soldaduras no son robustas. Tienen arreglo porque pueden hacer una soldadura en frío y pueden hacer un apaño, pero ese trípode ya le vamos a coger manía porque le puede volver a pasar. El carbono es buena opción, pero debéis tener en cuenta que son menos robustos, menos estables al viento, pesan menos, habría que lastrarlos, y atraen la electricidad. Los pararrayos se hacen con fibra de carbono y los accidentes que tienen los golfistas en Estados Unidos es por usar palos de golf de carbono. Así que si la tormenta viene mejor escondemos el trípode entre las matas y echamos a correr. Hay otra opción que es el basalto que es más inerte. Lo que pasa es que, bueno, todos estos materiales son materiales especiales y vamos a pagar un precio elevadísimo. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos ni se lo plantean. Este es el análisis que yo hago, que los materiales no se desencajen con el uso del tiempo, que no cojan presión, que esto también le pasa a muchos jizos, los jizos de rosca en las patas que van a presión. Muchas veces no podemos sacarlos o no podemos meterlos. Esto lo he visto. Los atascos, las durezas, todo esto debe ser prevenido. Claro, la limpieza del trípode hace mucho, pero yo que soy un tío de estos de, no me acuerdo qué he hecho hoy, meterlo en el mar y está en el mar del coche y no lo he endulzado, pues mañana cuando lo saqué el trípode, quiero poder seguir usándolo. Estos trípodes que os comento, los 055C, B y CB, antiguos, son de esta raza.